El 3 de abril del 2000, el Secretario General Kofi Annar ofreció una elegante simnosis de la misión sobre las cuales deberían ser las aspiraciones y las responsabilidades de las Naciones Unidas. Nosotros somos las personas que tenemos la visión de las originales Naciones Unidas. En este discurso, él dio tres ideas principales de libertad y derechos de las personas. Libertad individual, libertad del miedo, libertad del medio ambiente futuro. Libertad, no pobreza, no hambre, no enfermedades. El joven reverendo Moon distribuyó comida a las personas cuando estuvo preso en Corea del Norte en un campo de concentración. Él dio la mitad de su ración diaria de comida a los compañeros de prisión. Después de participar en Inchung Lanium en septiembre de 1950, varias semanas más tardes, era parte de la segunda anfibios en Son Landy, cerca de New Hong Nam. Nos enteramos de que en New Hong Nam, los guardas de campo de concentración empezaron a ejecutar a sus prisioneros. La ejecución del reverendo Moon estaba programada para la siguiente mañana. Esa noche, nosotros avanzamos y los guardas escaparon. Nosotros, americanos, no llegamos a tiempo, pero la Armada de los Estados Unidos salvó la vida del reverendo Moon en la historia mundial. A través del curso de la vida, el mismo espíritu de sacrificio ha fundado y ha apoyado numerosas organizaciones de ayuda humanitaria. He visto a él y algunas de sus visiones y lo que significa hacerla realidad, así como expresar lo que éstas significan. Diferentes religiones o puntos de fe saben lo que significa, pero no lo hacen. Y obviamente, él es muy fuerte en lo que se debe hacer. La Fundación Internacional de Ayuda y de Amistad, establecida por el reverendo Moon en 1975, fundó hospitales, escuelas, albergues y distribuyó programas de alimento y medicina. Libertad. No miedo. No dolor. No guerra. No más opresión. Usando su vida para oponerse a dictadores y tiranías. Lebrendo Moon encuentra líderes pacíficamente, aún perdonando a aquellos que ordenaron su muerte. Él ha dedicado su vida para reunir líderes de todas las naciones al diálogo, por la paz y la cooperación. Él prácticamente ha trabajado por alcanzar la meta de la paz mundial y la reconciliación. Libertad. Libres de evitar la contaminación excesiva y de la destrucción del medio ambiente. La naturaleza es uno de los grandes amores del reverendo Moon para los niños del presente. El espectacular paisaje de Alaska, la belleza del Amazonas. El reverendo Moon las ha explorado personalmente, estas maravillas, y ha invertido para su protección, preservándolas para las generaciones futuras. La religión es trabajando juntos por el bien de todos. Cada religión ama a un lado especial de Dios, y cada una muestra un lado especial del ser humano. El reverendo Moon ha dedicado su vida para reunir líderes de todas las grandes religiones, para enlazar las manos en armonía y cooperación, para traer al mundo las bendiciones de paz de Dios. El reverendo Moon estima, respeta la conversión de las religiones y la cooperación entre las religiones. Y es algo que ha promovido por muchos años. El reverendo Moon y la señora Moon han creado un cielo y un cielo aquí. Reuniendo líderes y realizando cientos de conferencias por muchos años. El reverendo Moon abraza el deseo de que las tradiciones religiosas unan las naciones. La paz no puede existir sin la presencia de líderes espirituales. Nosotros tenemos la habilidad de unir al hombre blanco, al negro, al amarillo, y unir las manos y cantar juntos con un mismo espíritu. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bajo la inspiración del reverendo Moon, líderes religiosos han hecho posible la paz y la reconciliación. Los niños de Corea estudian no más guerra, afuera la guerra de los sexos, afuera la guerra de los indios odiados por el mundo, derribando los muros del odio. La paz del mundo será posible solamente cuando las religiones trabajen juntas. La familia. El hogar del amor verdadero. Familia es la roca sólida del amor, de la verdad y del aprendizaje. La base común en las Naciones Unidas puede realizar la paz e igualdad humana. La familia es el verdadero inicio del futuro mundo. Sea libre. Libertad individual. Libertad de miedo. Libertad para cuidar nuestro precioso mundo y medio ambiente. El reverendo y la señora Moon han dedicado su ministerio por, sobre todo, a la familia. Iniciando con sólo tres matrimonios en 1960, este movimiento ha crecido en toda comunidad mundial, con el ideal de las familias verdaderas llegando hoy en día a millones. La familia es donde cada persona aprende a recibir amor y dar amor. En 1996, en Washington, D.C., el reverendo Moon y la señora Moon inauguraron la Federación de Familias para la Paz Mundial. Los líderes de todas las naciones y el mundo y de todos los campos del pensamiento dieron a demostrar los mandamientos de la familia, afirmando que la familia es la piedra angular de una salud social de nación. No hay nada que por lo que yo me sienta más fuerte, más profundamente, que la supervivencia y el fortalecimiento de la familia. No hay civilización que ha negado la familia, pueda llamarse civilizada por mucho tiempo. No hay filosofía política que, burlándose de la familia, pueda ser tomada seriamente por alguien sin que valore la moral, la compasión y la paz. Recibiendo de nuestras familias este profundo bien, sin el cual nosotros no podemos construir un mundo, nuestras escuelas, nuestras comunidades y nuestras naciones. El reverendo Moon ha dedicado su vida para realizar las libertades universales, restaurando la dignidad en la fe, el sueño, el amor verdadero para cada familia. Su vida de sacrificio y sus profundas enseñanzas nos recuerdan tan larga ha sido la búsqueda de paz viviendo en el corazón humano.